Durante nuestro gobierno aprobamos por amplísima mayoría y gracias a un enorme esfuerzo de concertación política y social, la Ley del Recurso Hídrico. En las actuales circunstancias, cuando la Sala Constitucional ha sugerido la incorporación de nuevos aspectos, hago un respetuoso llamado a las diputadas y a los diputados para que sigan adelante con este esfuerzo. Costa Rica necesita una nueva ley para el manejo responsable del agua. Costa Rica